Hola viciadas y viciadas, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal, soy Di y estamos aquí en Splatoon 2 para la Nintendo Switch Vamos a continuar con el Dual Locker 2 en el canal chicos, que tenemos 14 vidas Tenemos 14 vidas y lo que significa es que quedan 7 vídeos del Dual Locker 2 Y eso quiere decir que si no perdemos vidas, 2 vidas en el vídeo de hoy Nos habremos pasado el Dual Locker 2 chicos, si no perdemos 2 vidas Si perdemos 2 vidas todavía estará en duda el si no nos lo pasamos o no Madre mía, asalto almeja Atomizador Dual es el arma que toca en este vídeo, ya sabéis que las estamos repitiendo desde el principio del bloque Porque no hay tantas Duales como para tener 20 Duales Así que nada, y nos toca con un nivel 110 y otro con 132 Chuspis, esto se va a poner muy interesante chicos Así que venga, enseguida ahora cuando empiece, nos vemos, hasta ahora Venga viciados, ya estamos aquí en asalto almeja En gimnasio mejillón, vamos a repartirles el Pokken Y aprovechamos ya que podemos hacer un poquito de rango X Porque si ganamos las partidas subimos un poquito de rango y eso nos viene súper bien Pero a ver cómo nos va, porque el atomizador Dual este El atomizador Dual no sé cómo me va a ir El atomizador, ¿es el atomizador Dual este? Sí, el atomizador Dual Maestro lo utilizamos en otro vídeo Así que venga chicos, a ver qué tal se nos da Muy bien, pensaba que podía poner una bomba Y no era una bomba, es un maldito transportador espacial Oh shit, oh shit, oh shit, no puedo rodar, no puedo rodar, no puedo rodar No podía rodar, no tenía, no tenía, no tenía vida O sea, no tenía tinta ¡Muere! ¡No muere tío! Ha esquivado, lo ha esquivado súper bien Pero tranquilos que les vamos a dar pal pelo Y madre mía, madre mía chicos Madre mía, les vamos a reventar Os recuerdo a todos que a las 4 de la tarde, hora española Estaré en directito haciendo ROAT ¿Vale? Así que en Twitch Así que me podéis seguir por Twitchy Si queréis ver el proceso de mi proceso Subiendo a rango X Si es que algún día subimos a rango X, chicos Vale, voy a empezar a tirar a saco No tiro, no tiro, no tiro, no tiro, no tiro, no tiro Les he tirado bastante para cubrirles bastante el mapa No, tío, pero como tiro tan mal eso, tío Como he tirado tan mal el balón Como he tirado tan mal el balón Mira, si hubiéramos metido mi balón hubiéramos tenido 20 ¡Oh! Lo han metido, han metido mi balón ¡Qué buena! ¡Qué buena chicos! Vale, y nos quedan 20 Lo que yo decía Si es que al final, madre mía Y tenemos 14 vidas O sea que podemos ir bastante sobraos Lo único que no tenemos que perder vidas No tenemos que perder 2 vidas en el vídeo de hoy Y nos habremos pasado el dual bloque 2 O sea que estoy súper contento ¡Oh! ¡Qué buena esa! ¡No! Ha saltado el tío Lo ha hecho muy bien Ha saltado ahí en el último momento Lo ha hecho súper bien Y se ha librado de la muerte segura, ¿eh? Porque eso era una muerte segura, básicamente Y venga, vamos allá ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Madre mía! Aquí tengo 4 almejis 4 almejis Y aquí tengo otras 4 almejis No, solo tengo 2 Ah, mira, 2 aquí y 2 aquí Perfecto Así que ya tengo 8 ¡Venga! ¿Dónde me vas? ¿Dónde me vas tú? ¿Y no has soltado almejis? ¡Venga! ¡Madre mía! ¿Cómo está vi de viciarlo? Que le revienta el poken a todos ¡Vámonos! 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 Vigila, defendedme, defendedme Que voy a lanzar la ulti Voy a lanzar la ulti ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Ahí he dejado el balón, por favor Que alguien meta mi balón Que alguien lo meta ¡Que alguien meta mi balón! ¡Mi balón! Aunque hay un montón de balones en juego, ¿eh? Mira, ese se va a perder ¡Oh, qué bueno es mi equipo! Y mira, aquí vamos con otro balón Así que ahora Si meten ese balón Que espero que lo metan ¡No! ¿Ha metido almejis? Ha metido almejis Lo único que tienen que meter más Si no, estamos en la fucking shit Y nos quedamos con el contador Ahí estamos Con 14 Bueno, no pasa nada, chicos No pasa nada Todavía no hay nada perdido, chicos Nada, nada está perdido Igualmente Acabo de poner una Una maldita Cosa de esas teletransportadoras Un transportador de esos ¿Cómo se llama? Una baliza transportadora Siempre me olvido el nombre Una baliza transportadora Y me ha servido de mucha cosa, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Cómo me revientan! No se me da bien el atomizador El atomizador dual Pensaba que sí Pero no, no se me da bien ¡Oh! ¡Que están metiendo un montón de almejis! ¿Pero esto qué es? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¡Madre mía! ¡Han metido un montón! ¡Han metido un montón! ¡Han metido un montón! ¡Han metido un montón! Que casi, que casi nos remontan Que casi nos remontan, chicos Menos mal que ahora les van a meter un contador ¿No les meten? ¡Ah! Les meten un contador de 36 Perfecto Perfecto Vigilad porque lo tienen bastante dominado El tema de reventarnos el Pokken Bastante fuertemente ¡No! ¡Tío! ¡Zhorion! ¡Es Zhorion! ¡My God! ¡My God! ¡My God! ¡My God! ¡Zhorion, tío! Yo confiaba en tu culo Pero bueno A ver si aguantamos Aguantad, por favor, chicos En serio En serio Y todavía meterán almejis Y todavía nos ganarán Madre mía, madre mía Que alguien detenga algo Que alguien detenga ese balón Vale, han detenido el balón ¡No! ¡Lo han vuelto a coger! ¿En serio? ¡No! ¡No, tío! Vení en ese WC Y acaban de meter la almeja Acaban de meter la almeja No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer Que alguien los mate Que alguien los mate Por favor, que alguien mate A todo el mundo Que esté por aquí cerca Que alguien mate Me voy a quedar aquí Venga, 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 venga Bien Primera partida ganada Chicos Qué susto Pensaba Pensaba lo peor Pensaba que me iban a dar Pal pelo, eh Pero bueno Primera partida ganada Eso quiere decir Que no perdemos dos vidas No perdemos dos vidas Eso quiere decir Que acabamos de ganar El Dual Locked 2 De forma oficial Bueno, de forma oficial Lo ganaremos Cuando llegamos al episodio Número 20 Pero de forma que No perdemos más vidas O sea que Guay, guay, guay Chicos, estoy súper contento Estoy súper contento Estoy muy contento Estoy muy feliz Soy feliz El Dual Locked 2 Lo hemos ganado Menos mal Porque el Dual Locked 1 Fue un auténtico desastre Y perdí en nada O sea, claro Tenía solo 5 vidas Y aún así Solo tenía 5 vidas Pero lo estoy pensando ahora Yo empecé con 10 vidas Y tenemos 14 Si hubiéramos empezado El Dual Locked 2 Con 5 Tendríamos ahora mismo Pues 4 más Es decir, 9 Y aún así Podríamos continuar Pero bueno Nunca se sabe, chicos Madre mía Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Este Dual Locked 2 Yo igualmente voy a hacer Los episodios Desde el 15 Hasta el 20 Es decir 15, 17, 18, 19, 20 Del Dual Locked 2 ¿Vale? Y incluso Podemos poner nuevas normas Yo que sé Cositas como que A lo mejor Como ya nos hemos pasado El Dual Locked 2 Vamos a probar A que si perdemos Una partida De las 3 No, si perdemos Dos partidas De las 3 Perdemos Dos vidas ¿Vale? Es decir Que podíamos hacer Que por cada partida Perdida Perdemos Una vida Y a ver que pasa A ver que pasa Porque como tenemos Tantas vidas Podemos hacerlo Hasta el vídeo Número 20 Así que venga chicos Vamos a por el siguiente combate Decidme en los comentarios Si os ha gustado la idea De que a partir de ahora Una vez que ya hemos ganado El Dual Locked 2 Si perdemos una partida Perdemos una vida Cada vez que perdamos Una partida En las 5 vídeos Que nos quedan Que son 15 partidas O sea Podría estar Muy, muy emocionante Eso eh Así que dejadmelo en los comentarios Y chicos Recuerdo que estaré en directo Jugando al Roat Tu Rango X ¿Vale? A las 4 de la tarde Es decir Media horita Más tarde Que ha salido este vídeo Eh Hasta las 5 y media 6 de la tarde De 2 horitas en directo Eh Ahí dándole A tope O una horita Depende del día Es que depende del día también Y como me encuentre De hacerlo más cortito Menos cortito O De fucking god Que nos van a reventar Soy malísimo Con la Con el atomizador dual Eh Como se nota Parece que sea Un arma muy parecida Al difusor dual Pero no lo es No lo es Chicos No lo es Además dispara súper raro El atomizador dual Dispara como muy Si os fijáis Dispara muy random ¿Sabéis? Muy muy random Es como muy What the fuck Por eso no atino A lo mejor Estoy ahí Que no atino My god My god My god My god My god My god Yo ahí voy Disparando esto Para que Les tengan un poquito Encerrados Madre mía Madre mía Venga vamos Almejis Cogemos almejis Que hay que meter un montón De almejis Y no tenemos ninguna Todavía metida Aunque bueno El equipo contrario Tampoco tiene Así que Mira voy a poner una baliza aquí Perfecto Y acabo de poner la baliza Justo donde Ha caído los misilacos Muy bien Muy bien Muy bien Oh shit Oh shit Oh shit Oh Que bueno este Y además con un paratintas Creo que no me habían matado nunca Con un paratintas Así de forma tan lamentable Madre mía Venga vamos chicos Continuamos Continuamos la segunda partida Madre mía Madre mía Y por aquí Que no venga nadie a buscarlo ¿Sabes? Soy malísimo con el atomizador dual ¿Eh? El atomizador no me gusta No me gusta El atomizador dual ¿En serio? Ah Ha petado en el último momento Ha hecho Plaf No puedo vivir más En este mundo Sin mi paratintas Si muere mi paratintas ¿Y este qué hace aquí? ¿En serio? Está haciendo el troll No me fastidies Que está haciendo el troll No me fastidies Que está haciendo el troll Menos mal Menos mal Madre mía Que mal A punto Con el fucking Pero a ver Como narices Es que está ahí Haciendo el troll ese Mira Minty Banks Está ahí haciendo el troll No es justo eso No es justo Porque pierdes rango Por culpa de ellos No es justo Chicos No es nada 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 Fair It's not fair Ah hombre ya Tototo Si venga Meter un montón Claro Como está uno a FK Pues me cago en su culo Que está FK Es que por qué Es que por qué la gente Hace eso Por qué juega entonces Si te vas a poner A dar vueltas en la base ¿Para qué juegas la partida? Eh Pregunto 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 ¿En serio? Tototo Aquí he dejado un balón Pero la cosa está muy perdida Chicos Porque el El maldito ese Está ahí en la base Minty Banks Está aquí en la base Que no sé qué narices Está haciendo Pero vente aquí Retrasado Madre mía Tío Estos tendrían que banearlos Tendrían que banear A los retrasitos Que están ahí En la base Sin hacer absolutamente nada Por voluntad propia ¿Sabes? Madre mía Tío Encima somos 4 contra 3 Por culpa de Minty Banks Minty Banks I hate you Te odio Te odio Minty Banks Muere Muere Minty Banks Bueno pues esta partida Eh Como ya hemos ganado El Dual Locked 2 Estoy tan contento Que esta partida Pues mira Si no la Si no la ganamos Da igual La vamos a contabilizar Aunque es este AFK Porque está obviamente AFK Venga meter al Megis ya Meter al Megis Venga métela Métela No es justo No es justo Y esto Nintendo tendría que penalizarlo Por haberse quedado en la base Todo el rato Dando vueltas Porque no es justo It's not fair Chicos No es justo Pero bueno No pasa nada En fin Minty Banks Te tengo yo calado Con los ojos así En plan X Te echo una X ¿Por qué lo ha hecho eso Minty Banks? Y además que tenía bien Había matado a 3 personas Algunos jugadores Algunos jugadores Se han desconectado Pero si estaba dando vueltas En la base A lo mejor ahora Se quedan dando vueltas En la base Si se desconectan No lo sé chicos No lo sé Que cosa más rara Se están pasando en este mundo En este mundo de Splatoon Splatoon Splatgot ¿Qué estás haciendo con tu vida? Así que venga Vamos a poner Tercer y último combate Chicos Si perdemos este combate Perderemos una vida Porque Bueno Seré un poco justo Y aunque hayamos En la partida anterior Haya estado desconectado El de mi equipo Lo vamos a hacer así Si pierdo El siguiente combate Perdemos una vida Y no va a pasar Absolutamente Nada Así que Venga Vámonos Enseguida nos vemos Viciados Porque todavía no está La partida Así que hasta ahora Venga chicos Ya estamos aquí En asalto Almejaviciados Canal Coromoran Esperemos que no haya Un Mimpibanks Aquí conectado O que esté en el equipo contrario Porque si no le voy a dar Pal pelo La verdad es que este arma Me está costando Este arma utilizarla Y eso que ya la había utilizado antes Pero si que es verdad Es que no apunto bien ¿Sabes? Con este arma O sea con el difusor dual Si que apunto Y les doy pal pelo Pero Con este Como que No puedo Es que no me dejan Además No me dejan vivir Tranquilo Lamberjo ¿Cómo te pones ese nombre? Lamberjo Que nombre más raro Se ha puesto ese hombre Ese muchacho Así que venga Vamos por aquí Vamos por allá Vámonos Y voy a intentar A ver si Es que claro ¿Sabéis lo que pasa? Que este arma No me gusta nada El El arma secundaria No la veo muy útil Yo Habrá gente Que la verá súper útil Pero yo por ejemplo No la veo nada útil El arma secundaria Ay Porque no sé poner Balizas transportadoras ¿Vale? No sé ponerlas En el sitio correcto Para matarlos a todos Y Ir Y que mueran Entre terribles sufrimientos ¿En serio se blindan Justo en el momento En el que voy a ir a por ellos? No lo entiendo No lo entiendo No si perderemos vida y todo Perderemos vida No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ahora que hemos dicho Que habíamos ganado El dual lo que dos Y perderemos vida Madre mía Madre mía Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit A ver A ver A ver A ver A ver Retrasis No Hombre ya Hombre ya Hombre A mi con un devastador Me vas a venir tú Me vas a venir tú Retrasito Hombre ya Venga Bueno Bueno Pero han metido Dos balones Dos balones Han metido Almexis O balones No sé Pero han metido Hasta 60 O sea que Muy bien Estoy muy contento Very proud De mi equipo Y venga chicos Dos minutos 51 Para que acabe la partida Hey Hey En serio En serio Pues ahora que no se acerque ninguno Que no se acerque ni Dios Hombre No Morrí Todos Mi equipo va perdiendo Insidiously Insidiously Insidious Black Cuidado 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 Mira 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 Como coger No 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 Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Menos mal Y ahora les tiro todo esto Para que mi equipo Pueda venir Por aquí Sin ningún tipo de problema Vigilad Vigilad Acaban de reventarle el poken A mi compañero Acaban de reventarle el poken A mi compañero Me Lamberjo Lamberjo Me cago en tu culo Lamberjo Y madre mía La cosa está muy chunga chicos La cosa está tan chunga Que me da a mi Que como no La liemos un poquito Como no La liemos un poquito En plan bien Muy bien Y pongo una baliza transportadora ahí Porque ahí las balizas Están muy socorridas Se necesitan muchas balizas Transportadoras Por ahí A ver Que me vienen por aquí Me vienen por allá No sé por dónde vienen A ver Vigila Que nos vamos a solapar Los unos con los otros No 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 Que bueno Lamberjo O sea Va con la super almeja La lanza Y encima Se pone ahí En modo propulsor A reventar los chochisquis A todo el mundo Muy bien hecho Lamberjo Acabas de hacer la jugada De tu vida A ver A ver A ver En serio En serio acaban de tirar El balón Y lo han perdido En el momento preciso Me van a matar Es que si voy por ahí Me van a matar Si voy por ahí A no ser que mi equipo Lo limpie bien En la zona Madre mía Y el balón Se va a tomar Por chochisquis Al agua Chicos Madre mía Chicos Esto no puede ser 40 segundos 40 segundos De asalto a almeja Y este que hace ahí Menos mal Pero es que Se me da fatal Se me da fatal El maldito atomizador No lo he dicho veces Ni nada Madre mía Madre mía Vamos a perder vida Vamos a perder vida En 20 segundos Perdemos vida En 20 segundos Perdemos vida Madre mía Madre mía No, 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 no No vayas Que eso es mala idea Eso es mala idea Ahí mala idea Mala idea Hay que ir por otro lado Hay que ir por otro lado Mira, mira, mira Tira el balón Vamos a protegerlo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Creo En el último segundo En el último segundo Madre mía A ver si lo guarda Madre mía Del amor hermoso No perdemos vida Qué buena esa Chicos Eso se merece un súper aplauso Madre mía La jugadaca La jugadaca que han hecho O sea, la han hecho Hiper ultra mega bien Bien hecho equipo Y protegemos nuestro rango Eso es estupendo Así que nada chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Mucho, mucho Me fiados Este episodio del Dual Locked 2 En el cual hemos ganado El Locked 2 Pero aún así Vamos a seguir haciendo Los siguientes episodios Chicos Le podéis dar un like enorme Para apoyar el vídeo Si os ha gustado Y veniros a Twitch Si son las 4 de la tarde O no O las 5 de la tarde Y todavía estoy en directo Así que os animo A que os vengáis a Twitch A verme hacer el Roaturrango X Nos vemos en el siguiente vídeo Viciados Bye, bye Chau